Hola, 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 hola. Estamos en un nuevo video. Estamos para analizar el partido de River Cerro. Bueno, Cerro ganó 2 a 0. Un partido muy... muy tratado, muy cortado. A pensar que Cerro ganó sin brillar, sin jugar bien. Fue un gol de los dios. Polémicas, expulsiones. Bueno, al comenzar el partido, Cerro metió un gol tempranero. Empezaba muy tratado, muy cortado, muy... así, más o menos el partido. Muy tratado. Cerro metió un gol muy tempranero. El gol metió a Cerro Luis. Y sin movermente, el gol Cerro. Gol de... un cambio de frente de Patiño. Bajaba. Aquí no. Y atropellaba Enzo Jiménez por el costado derecho. Y gol de Cerro se ponía a 1 a 0. Hasta luego, Cerro no hizo mucho. Era un partido muy cortado, muy trabado, muy friccionado. Vale, mucho... muy poco juego, muy poca intensidad, muy poco... muy pocos cojones. En sí, Cerro no jugó bien. También... pues en el partido, un remate de Torales en media distancia. Saca a Pobre Buñalcórne. Tiro de esquina. Peinaba a Loco Pérez. Y erraba solito a Ramón Sosa arriba del 3 de Año. Más lo mismo, el partido se había trabado. Revisión del VAR. Fue expulsado a Palermo Saldívar. Por una entrada brusca a Zoraquino. Saldívar se iba expulsado. Se quedaba con The River. Para mí viene expulsado Saldívar. Viene expulsado. Hubo otra revisión del VAR. Por una plancha que puso el jugador de River sobre el Pachi. Finalmente fue solamente amarilla. La verdad el VAR a mí casi me mató. Muchas revisiones. Después, a lo mismo otra vez. Partido de Fisionado. Partido ahí. Cerro nos partió en el 8 hasta el primer tiempo. Más lo mismo. Se terminaba el primer tiempo. Ganaba un Acero Cerro. Un expulsado. Hubo 5 revisiones del VAR. 5 revisiones del VAR. Muy poco juego. Muy funcionado. Muy cortado. Todo. Comenzaba el segundo tiempo. Más lo mismo otra vez. Comenzaba cortado. Comenzaba otra vez cinco revisiones. Con cojones. Cerro. Se ponía 2 a 0. Un córrer. Del Pachi. Tira el Pachi. Retrasa. El central de... Quita el central de River. Queda corta. Chuta. El ambiente. Chuta mal. Le queda el Pachi. Tira el centro. Y de cabeza. Patiño metía el 2 a 0. Se ponía 2 a 0. Cerro. Con 10 River. Cerro. Ganaba cómodamente. Sin mucho sobresalto. 2 a 0. Pero después. Se le iba a expulsar al Pachi. A Lucena. Al Pika Lucena. Se le iba a expulsar. Se le expulsó al Pika Lucena. Para mí viene expulsado al Pika. Más que nada que discutir. Inresponsable también Pika Lucena. Estaba allá el partido. Sin mucho sobresalto. Se hace expulsar al Pika Lucena. Ganado a 0. Lamentable el Pika. Muy floja también el Pika Lucena hoy. En fin. Cerro ganaba. Hubo situaciones. Una Churín de cabeza. Una Ruiz. Que derrotó también. Ya sé. Ganaba Cerro. Se terminaba el partido. Ganaba Cerro. Sin jugar bien. Ganamos 2 a 1. Ganó Libertad. Ganamos 2 a 0. Digo. 2 a 0 ganamos. Le ganamos 2 a 0 a River. Un partido muy impresionado. El tema del VAR. La verdad. Mucho ya el VAR. Ya mucho. Mucho el VAR. O sea. Todo muy bien con el tema de revisión. Todo eso. 5 revisión en un partido. Muchos cortes. Vamos. No podemos estar así. El VAR. Dicen. Yo la verdad. El VAR. Nunca me convenció. De que vino. Que no vendían. Que vayan a poner justicia en el fútbol. Más de enboque. Esto que lo otro. A mí el VAR. No me. No me convence. Le quita alegría al fútbol. Le quita esa emoción. No. Parece que a mucha gente. A mucha gente le gusta el VAR. Lo respeto. Para mí no me gusta. Ganaba Cerro. Sin jugar bien. Yo y a mi opinión. Son los jugadores que. Me gustaron. De la larga. Porque un Dios. No tuvo mucho sobresalto. Tuve una tapada. De Torales. Le doy un 6 a Pueblo Muñoz. Un 6. Le doy al Popi. A Beto Espíndola. Le doy un 5. No tuvo mucha. Muchas. Intervenciones. El Beto Espíndola. Los centrales. Alexis Duarte. Me gustó. 7. Un 7 le doy a. Alexis Pulpito Duarte. Le doy un 7. A Patiño. Le doy un 9. Va de partidazo de Patiño. Le doy un 9. A Arzamendia. Arzamendia. Le doy un 5 a Arzamendia. Ni uno de los laterales brillaron hoy. No me gustaba ni uno de los dos. Lucena. Flojo. Le doy un 4. Fue expulsado a Panamá también. Lamentable. Villasanti. Le doy un 5 también. Me gustó por momentos pero. Flojo también. Villasanti. Tuvo buenos momentos de cierto. Pero no me gustó. Aquí no. Le doy un 7 aquí no. Me gustó el primer tiempo. Activo. Encarando. Generalización. Inclusive el gala. Asistencia al gol. Me gustó por momentos. Enzo Jiménez. Me gustó. Pone garra. Pone cojones. Me gustó. Le doy un 8 a Enzo Jiménez. Un 8 le doy a Enzo. Pachi. Intermitente. Pero bien. Le doy un 6 al Pachi. A Churín. De lo más flojo de Cerro. Le doy un 5 a Churín. Es cierto. Peleo. Tuvo algunas cuantas situaciones. Pero no me gustó Churín. Muchas faltas también. Y eso básicamente. Cerro ganó 2 a 0. Sin brillar. Sin jugar bien. Seguimos en la pelea. Estamos a 4 puntos de libertad. Sin menos 3. 4 puntos de libertad. Cuegan libertad a 1. Apenas también ganó libertad. Sufriendo sin jugar bien también. Cerro ganó. Un partido presionado. Yo lo dije. Que este partido iba a ser complicado. Iba a ser difícil. River en su cancha. Se hace fuerte. Conoce su campo. La cancha no estaba bien. Dice. La cancha no estaba bien. La pasada mentira. Segurón Torres se playó por el campo de juego. Por el fin. Eso. Me parece. Eso está desmayado. Eso no es excusa. Tienes que entrar a jugar. Somos cerro porteños. No somos. No hay por qué poner excusa. Hay que jugar los partidos. Cerro ganó 2 a 0. La chica habló de la cancha también. Dijo que. Es de verdad. Cerro ganó. Cerro no me gustó la verdad. No me gustó. Más que eso. Seguimos. Van a ir al juego limpia. Un partido muy cortado. El tema del bar. A mí la verdad. Mucho. El tema del bar. La verdad. Ya mucho. Mucho. Muchas revisiones. Cualquier toquecito que había. Ya era. Ya era la revisión del bar. La verdad. Mucho por mejorar el bar. A mí el bar no me convence. Seguimos ahí. Esa es mi opinión. Obviamente. Hay gente que le gusta. Le respeto. Pero no. El bar no. No. Después. Más de lo mismo. Se ganó. Seguimos ahí. Esta es mi opinión. Solo el partido. De hecho. No hay mucho más que decir. Ganó Cerro. Sin brillar. El domingo. Jugamos contra San Lorenzo. De local. Alguien juega en vez de Lucena. Si juega para el lado. Si juega a Dos Santos. Si juega a Yamandú. Alguien juega al lado de Villasanti. El próximo domingo. Contra San Lorenzo. A las 16 horas. En fin. Este es mi análisis. El partido de River Cerro. Déjale me gusta. Y hasta un próximo video. Todo el Todo el Érico. Y hasta un próximo. Te evaluating.